Universidad para Líderes, con sede en la ciudad de Chicago, es una institución educativa que sirve a la iglesia en un mundo globalizado y postmoderno. La oferta educativa de la UPL consta de 10 diplomados y 2 carreras de grado. Tiene convenios firmados con varias universidades e instituciones educativas de los Estados Unidos y de los Estados Unidos.